El coronavirus sigue sin control en California. Hoy viernes se reportaron más de 35 mil nuevos casos positivos de la enfermedad. Esto conlleva al crecimiento también de las hospitalizaciones. Actualmente son 12 mil 13 personas las que se encuentran internadas y 2 mil 669 están en cuidados intensivos. En total, desde que comenzó la pandemia a nivel estatal, van casi 1.5 millones de contagios y más de 2 mil 600 muertes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda con mucho gusto David Ibarra. Nuestra región es la más afectada. Según representantes de salud, se reportaron más pacientes con coronavirus de los que esperaban después de la celebración de Acción de Gracias. Y bueno, Spitia nos tiene más detalles. Buenas tardes.